Y también tratan de contener los contagios en Europa. Desde esta medianoche, Austria vuelve a confinar a su población. En España, los epidemiólogos creen que la sexta ola se acerca, pero no va a ser tan virulenta, dicen, como las anteriores. Y dicen también que estamos a tiempo de salvar la Navidad. No debe hacer ser precavidos, porque de lo que se trata es de evitar que lleguemos en las próximas semanas y previos a la temporada navideña a la situación que tiene buena parte de los países de Europa. En su momento, cuando la vacuna esté aprobada, tendremos que considerar seriamente la vacunación de los menores de 12 años. Porque estamos ante un grupo especialmente vulnerable en la medida en que no está vacunado por un lado y tiene altas tasas de incidencia. Es prudente lo que mucha gente sigue haciendo del uso de la mascarilla en el exterior, porque no podemos tener la certeza de asegurar la distancia física. Si no queremos ver la situación que estamos viendo en el resto de Europa y que, pues de alguna manera, se fastidie por completo el ámbito de las celebraciones navideñas en nuestro país, es mantener esas medidas de protección, esas medidas...